Isuzu presentó al camión NPR 75, el primer modelo que la marca japonesa comercializará en su nueva etapa en la Argentina. Arrancando esta nueva etapa de Isuzu en Argentina con creo yo el mejor primer paso que podemos dar que es el Isuzu NPR 75, un vehículo que es número uno en más de 40 países, se vende más de 100 países, número uno en más de 40 y entre ellos por ejemplo Japón y los mismos Estados Unidos. Desde el año 1986 en Estados Unidos es número uno ininterrumpido en su categoría. Entonces como primer paso en este retorno de Isuzu a la Argentina creemos que el NPR es el vehículo ideal, un camión urbano, un camión de 7 toneladas y media, ideal para lo que es reparto, ideal para lo que es auxilio mecánico, realmente un producto que en tecnología, confiabilidad y durabilidad creemos que no tiene competencia en el segmento y que además es fabricado en la misma fábrica de Fushisawa en Japón donde se hace el camión que está rodando en Tokio o en Los Ángeles. Entonces en términos de calidad creemos que no hay nada que se le acerque. La red comercial es fundamental tanto para ventas como principalmente para posventa y es más importante aún en un vehículo comercial como es el NPR que estamos lanzando ahora y los productos que en el futuro lanzará Isuzu. Actualmente tenemos ya nombrados 7 concesionarios, 5 en el interior, 3 en Gran Buenos Aires y creemos que esa red va a tener que expandirse un poquito más para tener más cobertura geográfica en 3 posiciones más. Con lo cual completaríamos una red de 10 concesionarios para cubrir bien el país con el lanzamiento de este producto NPR 75. La provisión de repuestos es un ítem fundamental y principalmente lo que se denomina el tiempo de entrega del repuesto al cliente. Para eso tenemos dos canales bien diferenciados, uno es el canal que nosotros tenemos como distribuidores e importadores de Isuzu en la Argentina para abastecer a nuestros concesionarios. Para eso estamos implementando una red de logística muy fluida con los concesionarios con tiempo de respuesta muy rápido. Y el otro tema que es muy importante es el abastecimiento nuestro del exterior de las piezas originales Isuzu que vienen de los Estados Unidos, para lo cual también hemos tenido un canal rápido si eventualmente hay repuestos que necesitemos con urgencia, vamos a tener una vía aérea que tiene una velocidad muy importante de entrega si hubiese algún problema. Esta apuesta es una apuesta a largo plazo, es una apuesta a arrancar con este vehículo y empezar a ampliar la oferta, el abanico que tenemos es muy grande y muy interesante para lo que es el mercado argentino. Arrancando con un camión liviano, pero después ya pensando en los camiones medianos que son los más utilizados en la Argentina para el transporte interurbano de granos, de ganado, de combustible, los camiones pesados, los buses y obviamente la estrella y lo que muchos tienen en la cabeza cuando piensan en Isuzu es en esas pick-ups tan durables y que todavía vemos en las calles después de 20, 25 años. Realmente esto es una apuesta a muy largo plazo con el apoyo de Isuzu desde Japón, con el apoyo de las empresas japonesas, digamos de la embajada japonesa y una apuesta que no es a corto plazo sino vemos por delante muchos años de expansión. ¡Suscríbete al canal!